Música Hola que tal estáis, bienvenidos y bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal Yo soy Naida gente y estamos aquí con Hilaria aquí en portado todo imponente Toda esta grandiosa y nada gente, yo la verdad creo que es un support muy bueno A ver, yo tengo el pase de batalla, a ver, es que estoy intentando Gente yo no sé que pasa, pero todo el mundo como loca a por Hilaria Yo no sé que pasa, pero todo el mundo, vamos, que estoy entrando a las partidas Y es que, es que la eligen, es que están, a ver, estamos probando este personaje Lleva un par de días, pero jolín, es que si entras un poquito para atrás es un chum Ya está cogida y tú dices, ostras, esto que es Vale, mira, vamos a entrar en partida, a ver que tal A ver si me dejan jugar, a ver, entramos o no entramos Ay, 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 ay Hilaria para mí, Hilaria para mí Uff, por favor Dios mío, me ha costado no sé cuántas partidas, gente De verdad, esto es, es un poco de Uff, que agobio Bueno, tenemos, mira, tenemos una Moira y una Y una, y una Hilaria Madre mía, yo Aquí la tenemos Ala, está preciosa, eh Me gusta mucho este personaje Creo que Creo que es difícil porque, mira, si tú le das Tienes que esperar unos segundos Vale, puedes disparar, pero no se recarga el rayo No tiene la misma potencia y eso Eso es, es muy bueno Ostras Vale, vámonos por aquí Vale, opa He puesto el pilón y no Tío, no veo Me tengo que cambiar el Tengo que cambiarme la mira Tengo que cambiar What? Vale, vamos a aprovechar un segundito Me voy a cambiar el color de la mira Que no la veo Que no la veo, gente Que se me camufla la mira A ver Voy, voy, eh Voy Voy volando Venga, va Curarse Venga, venga Tío, en serio Venga, va Venga Me ha molado mogollón Me ha molado mogollón Vale Vale Vale, esta mira ya la veo mejor, gente Eh, eh Estoy peleando Tío, en serio Venga Venga Ostras Ha sido fuerte, eh Ha sido fuerte, gente Venga, va Venga Venga, yo te curo Yo te curo What the... Epa No se puede, gente No se puede tanto, eh Dios De verdad, eh No puedo tanto No Socorrito Necesito Me estás diciendo Que tengo Me mola Me mola muchísimo Me mola muchísimo Ala, 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 ala Oye A ver Estoy peleando Con un Reinhard Y aún encima Me he estampado Yo sola Oh Venga, a ver Vamos Vamos a ello, gente Tío No puede ser Vale Vale Necesitamos What? ¿Eso qué ha pasado? Tío Tío ¿En serio? El proyectil Vamos, vamos, vamos Vamos para allá Venga Voy, voy, eh Voy, voy No hay sin mí, eh Que yo voy Venga, el pilón Venga, venga Que no te veo Venga, venga, venga Vale Es que me la estoy viendo Eh, eh, eh Es que nos estamos yendo Y no deberíamos de irnos Es que no sé por qué nos estamos yendo Oye, me mola Bueno, hemos hecho cuatro Que buen tono hemos hecho Hola No hemos tirado a ulti Pero ahora la tiraremos Ahora la tiraremos Me mola mucho Y el esto de poder tirarte para atrás ¿Ves? Tú le das Te tiras para atrás Mola cantidad Este personaje Este personaje Eh Tiene sus diferencias Con Moira Pero Es Es la caña A ver, de hecho Me la voy a poner La mira Voy a aprovechar Azul Así Así Toma ya A ver La Esta Esta mira Me gusta mucho Pero Pero veo que Hay veces que cuesta Ay Mierda Me he equivocado Vale Vamos Tío No puedo, eh Fuera 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 Tío Me estás en serio Me estás haciendo luchar Contra él Vale Venga Vale Venga No Es que se nota, eh Se nota que Llevo Poco tiempo, eh Que llevo 1, 2, 4 ¿Dónde está? Vale, vale, vale Es que yo oigo todo Yo oigo muchas cosas Vale Ok Es que podemos saltar Gente Podemos saltar Vosotros sabéis ¿Qué es eso? Ahí está Eh, eh Gente 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 Hola Venga Vamos Tío ¿Qué hace el Ramatray? Es la caña Este personaje Gente No No he podido No he podido Vale Voy a ponerlo Tío Es la caña, eh Es la caña Este personaje Es la caña ¿Dónde está? Tío ¿En serio? No lo he visto, eh Ha habido un momento Ostras Fuegote Vale Fuegote somos Espérate, espérate Yo te lo hago Tío Ramatra Alejaos de mí Me da igual Hostia Perdón Perdón No sé ni lo que he hecho Y acabo de soltar una palabrota Yo solo así Gente El único juego Que me hace soltar palabrotas Es Overwatch Y Valorant Nunca Digo palabrotas Nunca Ostras Venga Vaya Vamos a darle ¿Cómo se nota? Que la gente de De Steam Está nueva, eh Vale Bueno Va Han hecho buena Han hecho buena partida, eh Han hecho muy buena Pero nosotros Hemos sido mejores La Modestía aparte, ¿no? Me mola este personaje Este personaje Mola Mogollón Hay gente Que la está odiando Es lo que estaba Comentando antes Hay gente Que la odia Pero yo creo Que es una Buena Es un buen Support A ver Vale Gente No me juzguéis Este momento A ver Que mejor momento Me ha puesto No sé Que mejor momento Me ha puesto Esta es de una partida Anterior Que la he entrado Empezada La he perdido Porque Es que estaba Empezada Ya para terminar Casi Es que estaba Mediante Estaba fatal Venga A ver Que tal Si es Que estábamos En la mitad Ah Mira esto Se ha puesto Detrás De la torreta Yo le estaba También curando Así ¿Ves? Se ha puesto Al lado De mi torreta Y aparte Estaba yo Curándole Estábamos curando Las dos Así que El soldado Sabía Bueno gente Vamos a dejar Por aquí De verdad Me ha gustado Bastante Este personaje Creo que Puede ser Convertirse En En Main Bueno Ya sabéis Que mi main Es Moira Lo sabéis De por sí Pero bueno Vamos a dejarlo Por aquí Esta Hilari Tiene mucho potencial Ha venido Para quedarse Y ahora sí Que sí Gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao 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 Gracias.